Mira bebé, sé que hace rato no te veo Pero esta noche tengo una sorpresa para ti cuando te vea en el club ¿Cómo se ves? Baby, desde hace rato te ando chequeando Tengo meses detrás de ti, es una locura que no me deja dormir Y estoy aquí, esperando que llegue el día Que tú seas mi princesa linda Que tú seas aquella niña queova mis fantasías La que me completedo la primera vida Tít y básicamente, mira lo que viene O sea, la una, la una, la otra Es un frío me packaging Tít y básicamente, mira lo que viene Tít y aspects de ti, es una locura que no me gusta O sea, la una, la una, la otra Es igual, ¡por neaje lo que viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!